Listo chicos, entonces alisten sus hojitas, les voy contando mientras van consiguiendo. Entonces consíganse 8 cuadraditos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y vean, ya volvió el color, que chévere. Entonces vamos a dejar alternar colores, entonces vamos a hacer 4 rosadas y 4 blancas. ¿Listo? 4 rosadas, 4 blancas. Y esto es lo que hay que hacer en todas, listo, miren que esto es facilísimo. Entonces voy a dejarlas acá y vamos a empezar de esta manera. El color que yo quiero lo dejo atrás, ¿listo? Entonces atrás para que me quede rosado. Y ahora doblo aquí en diagonal por nuestra hojita. ¡En valle! Eso, muy bien, ya están hechos todos unos duros aquí con el lenguaje. Entonces bueno, miren lo que sigue. Vamos a tener en cuenta esta esquina, aquí donde está el ángulo recto. Esta esquina que está arriba y la vamos a llevar hasta abajo, miren. Doblamos aquí. Y marcamos bien nuestro doblecito. Luego entonces desdoblamos, abrimos acá por la mitad y empujamos esto así, miren. Mira este proceso que lo hemos usado ya muchas veces. Y listo, mira. Ese es el módulo que necesitas. Es muy fácil, ¿no? Vamos a hacerlo de nuevo. Entonces recuerda, el color que tú quieres, atrás. Entonces yo quiero que quede blanca esta pieza. Y ahora doblo aquí en servilleta o en valle diagonal, como tú quieras llamarlo. Luego la esquina que está arriba la bajo acá, mira. Esta esquina la bajo aquí. Marcamos el doblez. Bien marcadito. Ustedes que pueden hacerlo ya sobre su mesita. Desdoblamos y luego abrimos aquí y metemos por la mitad. Y listo, vea. Estuvo, miren. La idea es que hagamos ocho de estos, ¿listo? Entonces vayan haciéndolos. Mientras tanto yo también voy haciendo acá y les voy contando algunas cositas chéveres. Como ustedes podrán darse cuenta, aquí tenemos sobre nuestra mesa nuestro super estadio de fútbol. Donde estamos jugando la Copa Mundial de Origami. Entonces, bueno, algunos que no hayan visto los partidos los pueden ver en YouTube también. En nuestro canal de 80 Papeles. Que han salido bastante divertidos y le han gustado mucho a nuestros amiguitos de la Vuelta al Mundo en 80 Papeles. Ahí tenemos uno de nuestros fabulosos personajes de nuestro Mundial de Fútbol que es Marranaldo. Este Marranito, pues, se supone que es el jugador más talentoso del Mundial. Y entonces nos va a mostrar algunas cosas muy graciosas. También tenemos otros personajes que están acá. Entonces, por aquí tenemos, ay, miren, esta hormiga que está aquí subiendo a Monserrate, aquí en Bogotá. Seguramente para pagar la promesa para que ganen los insectos el Campeonato Mundial de Origami. Pero bueno, chicos, esta hormiga está haciendo algo que no se debe hacer. Y es subir a Monserrate por las escaleras, subir a pie. Ese pasaje está prohibido y hay algunas personas que por no hacer caso ya se han accidentado. Entonces, si tú vienes acá a Bogotá a pagar tu promesa al señor de Monserrate. Entonces, por favor, sube por el teleférico o sube por el funicular. Pero, por favor, no sigan subiendo por la escalera. Ah, bueno, ahí tenemos este país, a ver, a que me colo más deschirreado, pues, hombre. Ya vi, chirrea es una palabra rola, Alan. Chirrea no es una palabra antioqueña. Entonces, bueno, esa figura no está ahí por casualidad. Lo que pasa es que, amiguitos, les tenemos una sorpresa muy chévere. Vamos a estar en la ciudad de Medellín próximamente. Nosotros les avisaremos y la vamos a pasar muy bien allá. Estaremos con amiguitos de fundaciones y colegios. Ahí pueden ver otro de los fabulosos participantes de nuestro campeonato mundial. Este fue la oruga. Claro que esta debe ser hermana de la otra porque la otra se convirtió en la mariposa y fue la que tapó el gol. Claro que yo no les voy a contar nada porque, de pronto, si la quieren ver por YouTube, entonces se la pierden. Ahí está uno de nuestros árbitros. Es el conejito. Ese conejito expulsó. El primer expulsado lo expulsó él. Y no fue de mala gente, sino porque fue una falta grave. Amiguitos, cuando nos echamos un picadito, pues tratémonos con cariño. Como dicen por ahí, y pues un saludo a ese periodista. Juego limpio, por favor, señores. Para que no toque llevarnos ahí como este otro que es nuestro camarógrafo, perdón, nuestro camillero de La Vuelta al Mundo en 80 Papeles, campeonato mundial de origami. Bueno, chicos, entonces ya tenemos acá nuestras ocho piecitas dobladas de la misma manera. Ah, vea, ahí está nuestro camarógrafo, vea. Igualito, Adrián Alzate, vea. Un saludo para él, que es muy querido conmigo y me facilita acá muchas cosas en La Vuelta al Mundo en 80 Papeles. Bueno, chicos, entonces ya tenemos acá nuestras piecitas. Entonces, fíjense bien cómo lo vamos a hacer. Vamos a necesitar acá un poquito de pegante en barra. Hay personas que no les gusta, insisto, que uno use estos recursos cuando trabaja el origami. Pero entonces vamos a hacerlos, pues, solamente como una forma de ayuda para los niños más pequeños. Posteriormente iremos dejando eso. Vea, ahí están todas las maripositas encima de la cancha. Y el pulpo polo está por ahí. Bueno, tal vez no vino hoy. Bueno, entonces, miren, lo que vamos a hacer es esto, chicos. La idea es introducir de esta forma. Mira, fíjate bien. Abrimos esta que está aquí, mira. La pieza que va acá detrás de esta blanca. La vamos a meter acá, mira. Esto entra así. Muy bien. Entra así. Otra vez lo mostramos, mira. Entra acá. Lo que pasa es que si la dejamos así nomás, pues, obviamente se va a caer. Entonces, lo que vamos a hacer es esto, mira. En la piecita que va a recibir, mira, esta que está acá, vamos a aplicar aquí un poquito de pegante en barra. Puede ser también colbón, pero el problema es que se te enrapa y queda muy feo, entonces mejor este. Y esta figura no la vamos a mover mucho para que no se despegue. Entonces, esto entra por acá, mira. Aquí está el bolsillo y esto es lo que va a entrar aquí, mira. Entra aquí y ya queda ahí cogidito. ¿Listo? Hay otras coronas de otros amigos que hacen origami, por ejemplo, del libro Plegando Bando o el libro El Universo Plegado del amigo Alexander Rubio, a quien enviamos un saludo. Él hace estas coronas sin pegante. Entonces, cuando tú ya estés un poquito más grande, porque esta figura es para niños pequeños, bueno, aunque también lo grande la podemos hacer, pueden acercarse a ese trabajo que es muy, muy bonito. Así mismo también hay otros plegadores que les gustan las coronas, como Luz Adriana Santana, también una origamista bogotana, a quien enviamos un saludo muy especial. Ella también es una amiga de nosotros en La Vuelta al Mundo en 80 Papeles. Que oiga, chicos, qué chévere. ¿Saben cuántas personas tenemos ya en el grupo? ¿No se imaginan cuántas? Tenemos 1.600 personas en el club de Facebook de Origami. Y pues qué rico, ahí seguimos mandando nosotros los vínculos, las personas que quieran cuando estén acá en Bogotá. Los invitamos a que vayan a la Biblioteca Virgilio Barco los sábados a las 2 de la tarde. Y por supuesto tú también, si estás acá en Bogotá, te invitamos a que vayas a los talleres que están en la biblioteca. Son gratuitos y los hacemos con todo cariño para las personas de Bogotá. En otras ciudades pues también se hacen talleres, acérquense a los lugares donde ustedes sepan que hay bibliotecas. Generalmente hay un origamista que trabaja allí. Vamos a ir también a Medellín, como les dije. También en Cali hay personas que hacen origami, el grupo Papel y Café, que lo pueden averiguar por ellos en el Jardín Botánico de Cali. Entonces, bueno, mira, ya tenemos esto acá, mira, llegamos a esta parte. Entonces, ¿ahora qué sigue? Si yo sigo pegando acá, pues voy a hacer como un resorte, un helicoide ahí, de eso no se trata. Entonces, mira, tomo la última pieza que metí, le aplico acá el pegante y meto esto de esta forma, mira. ¡Uy, mira, ya quedó! Lo que más me gusta de esta figura es que se ve bien por delante, mira, y por detrás también. Incluso hay personas que dicen que esto podría ser un frisbee. ¿Será que lo arrojamos? Bueno, lo que pasa es que se despegaría. Entonces, chicos, esto lo pueden usar más para pegarlo. Pero bueno, vamos a arrojar uno acá. Ahí de pura locura. Pero con cuidado, ¿no? No van a pegarle por ahí al abuelito con esto y nos metemos en un problema. Dicen, señores de la vuelta al mundo, no he hecho papeles. Ustedes no fomentan el respeto por los adultos, sino nosotros acá trabajamos con muchas cosas. Vamos a ver, voy a lanzarlo allá. A ver qué tal me sale. ¡Y allá va! ¡Gracias! ¡Gracias!